En esta época de fin de año, muchos zapopenses ya se encuentran preparados para ofrecer una gran variedad de productos. Bueno, hoy actualmente estamos ofreciendo lo que son bolsos, carteras, alfinas, carteritas para niñas, de todo un poquito, variado, surtido. Y los precios, bueno, los precios varían desde 5 en delante, tenemos también bandoleras, lo que son bolsos estudiantiles ya para la temporada ya escolar. Bueno, en la temporada escolar que es enero, febrero y marzo, estamos ofreciendo bolsos transparentes, alfinas, para señoritas, para caballeros. Y estamos ofreciendo también bolsos de lona, lo que son también carteras para señoritas. Hay precios variables, pensando de 5 dólares para adelante hasta 15 dólares. Y no podía faltar la gran variedad de ropa para damas. Nosotros ofrecemos lo que es balda, blusa, vestido, camisas, pantalones para los niños, para hombres, para mayores. Le decimos que nos busquen, que aquí tenemos faldas, blusas, pantalones, de todo. Y estamos enfrente a la librería de esta vez. Bueno, aquí estamos, va, verdad, ofreciéndole a la gente de aquí de Apopa, verdad, lo que tenemos, ropa, pantalones y todo, va, este, para este fin de año, verdad. Tenemos ofertas especiales y para más, este, así, más información, estamos ubicados sobre la calle Clavito, sobre el precio de aquí del Banco de Escocha, va. Aquí le vamos a dar el precio y así le invitamos a toda la gente de aquí de Apopa que venga, verdad, que aquí estamos para atenderle a nosotros. Si usted aún no decide dónde comprar, visite el mercado municipal de Apopa. Para Norte de Noticias, informó Jacqueline Ardón.